hola qué tal amigos sean bienvenidos a mi canal mi nombre es jose y el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de diseño de plantas de agua helada específicamente de distribución de los sistemas en nuestra clase anterior ya habíamos comenzado a hablar de este tema específicamente hablamos sobre los sistemas o la distribución de sistemas de chile de flujo constante con un chile atendiendo a una sola carga vimos los diferentes tipos de sistemas y hablamos un poco sobre la distribución y lo que a este tipo de sistema lo caracterizado en este caso o en esta clase de hoy vamos a hablar sobre un chile sirviendo múltiples cargas si nos vamos al diagrama que representa este tipo de sistemas vamos a encontrar algo como lo que ustedes observan en esta diapositiva vamos a tener un chile conectado a diferentes cargas o a múltiples cargas cuál es la configuración de este sistema pues tenemos nuestro chile el sistema de tuberías que distribuye agua hacia todos los equipos terminales tenemos las diferentes derivaciones la instrumentación nuestro sistema de bombeo y luego por supuesto tenemos el sistema de control que se asegura de que el agua que está saliendo esté la temperatura que nosotros hemos seteado en el chile tendremos los termostatos o el sistema de control interno o adyacente a donde va a estar nuestra unidad el terminal ubicada y por supuesto las unidades terminales como lo pueden ser humas utas manejadoras de aire fan and coils cualquier elemento que ustedes como lo quieran llamar o sea en su caso que esté ubicado en las en las instalaciones interiores y que bueno o sea un ventilador que porque haga transmitir el aire o transitar el aire frío hacia los espacios si nos vamos más al detalle cómo funciona este tipo de sistemas tendremos la tubería principal la cual es la tubería de suministro que viene con agua fría agua recién tratada del chile y las derivaciones en estas derivaciones previo a llegar el chile vamos a tener una un bypass o otra derivación la cual va está conectada a una válvula de tres vías y de allí regresa al circuito principal de retorno y de nuevo a circular por el circuito porque nosotros tenemos esta derivación podrán ustedes preguntarse acá y es básicamente por lo que explicamos en nuestro curso o nuestra clase anterior si este fan en cojo si esta manejadora esta huma o esta uta sufre de variaciones de cargas térmicas entonces ellas debe poseer un sistema de regulación que le permita controlar o que le permita suministrar suministrar la cantidad de aire frío que es necesario en ese momento porque si no es igual tener una carga alta en un día caluroso a tener una carga baja en un día más frío o no es igual la carga que tú estás teniendo al norte de tu edificio que al sur de tu edificio entonces probablemente las cantidades de agua que se requieran van a ser distintas entonces para hacer este control necesitamos un bypass antes del coil para que solamente el agua se divida y el agua que es requerida solamente entre al chile ya después la válvula de tres vías se cargará unificarla se encargará de unificarla y enviarla de nuevo al loop o al lazo de circulación de agua siguiendo un análisis un poco más profundo de este tipo de sistemas o una de las características de este sistema bueno es que posee una válvula de tres vías y aunque este sistema se conoce como un sistema de flujo constante debido a su válvula de tres vías puede haber una adecuación del flujo de agua pero hay un pequeño detalle que sucede con este sistema y es una recomendación que nos establece en el en la guía y es que debemos colocar justamente acá como lo indica esta diapositiva una válvula de balance una válvula de bypass o una válvula de bypass de balanceo pero por qué debemos colocar una válvula de bypass de balanceo bueno vamos a estudiar un poco lo que sucede aquí en este cuadro aquí vamos a estudiar lo que pasa con las caídas de presiones y con el flujo de caudal a los diferentes requerimientos tipo que puede tener nuestra unidad terminal es decir que cuando nuestro equipo tiene un 100% de demanda de estar es decir está funcionando un 100% de demanda tenemos una caída de presión con esta configuración de 20 pies y tenemos un caudal de 100% si tenemos 0 por ciento de requerimiento vamos también a tener una caída de presión de 20 pies y un caudal de 100% pero qué es lo que pasa cuando tenemos una una caída o tenemos un requerimiento de caudal del 50% pues la caída de presión disminuye a un 11.5 pies y el caudal aumenta a 132 galones por minuto esta es la razón por la cual nosotros debemos tener una válvula de balanceo si el si nuestro cole está funcionando al 100% es decir todo el fluido se va a estar se va a estar movilizando por en una sola dirección es decir llegar al fluido a esta dirección pasará derecho y retornará al sistema si nuestro fluido o si nuestro equipo está funcionando al 0% todo el fluido transitará por esta dirección hasta el regreso del sistema pero completamente es decir tendrá también una sola dirección así como la tuvo el del 100% de nuevo si tenemos un requerimiento del 100% el flujo de agua se va a estar transitando en una sola dirección completamente experimentando una caída de presión si tiene un requerimiento del 0% también se va a estar moviendo es decir esto va a estar cerrado y se va a estar moviendo por acá constantemente y va a tener una caída de presión similar a que sí a que si tuviera un 100% es decir van a ver unas pequeñas variaciones debido a que va a estar transitando por diferentes tipos de instrumentación pero al final va a ser un resultado similar pero cuando no está el 50% que pasa es decir un 50% del caudal se va a estar transitando a través de este COVID y el otro 50% va a estar transitando a través del bypass lo que quiere decir que a esta válvula le van a estar llegando más caudal ya que el caudal de agua está transitando a través de la misma dimensión de la tubería y va a tener más espacio para que transite más más agua entonces al pasar por acá le va a estar entrando una mayor cantidad de agua y otra mayor cantidad de agua por acá para un total de podemos decir que un 32% más de agua de nuevo si cuando nosotros tenemos un requerimiento de 50% vamos a tener agua entrando por este lado agua entrando por este lado y aunque así vivió igual la tubería nos permite que se vaya llenando ese espacio y pueda transitar más agua entonces para evitar que nuestro sistema entre en problemas obtenga inconvenientes por un sobre flujo de agua o un menor flujo de agua del requerido debemos utilizar una válvula de balanceo y no se sobrepase el flujo o haya menos de flujo recuerden 100% que nuestro sistema siempre va a operar a condiciones específicas de diseño nosotros debemos asegurar que se va a estar operando de esas condiciones de diseño si por casualidad hay algo que ponga en peligro nuestro sistema nosotros debemos suministrar los elementos que permitan controlar y mitigar esos posibles agentes de peligro entonces siempre su sistema ustedes deben tener una así con una válvula de balanceo que permita controlar ese exceso de agua en la vida real una válvula de balanceo puede lucir como el que ustedes ven destacar este modelo o este modelo que es más un diseño tridimensional finalmente si vemos un sistema general o una vista general de lo que puede ser este tipo de sistemas tenemos nuestro chiller el sistema de bombeo los diferentes unidades terminales una tubería de suministro que entra una tubería de retorno que sale y regresa de nuevo al sistema es así como se vería nuestro sistema de un chiller con múltiples cargas en la vida real entonces espero que esta información le haya sido de utilidad los invito a suscribirse a mi canal de youtube a darle like a los vídeos y comentar ya que eso me permite seguir haciendo este tipo de vídeos también por favor dense una vuelta por mi página de instagram que la estaré dejando en la descripción del vídeo espero recibir sus preguntas y sus dudas a través del chat de comentarios o la caja de comentarios que está abajo la descripción del vídeo y que puedan utilizar este tipo de información para mejorar y ser más eficientes en sus diseños nos vemos un próximo vídeo le mando grandes cantidades de energía positiva y buenas vibras chau